Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. No es habitual que noticias generadas en Uruguay aparezcan en los principales medios periodísticos del mundo, pero esta semana sucedió. Estoy leyendo, por ejemplo, en la página web de El Mundo de Madrid. Una juez uruguaya ha enviado a prisión a los padres de un joven de 15 años que cometió varios robos a mar armada y no hicieron nada por impedirlo. Dice esta crónica, reitero, del diario El Mundo de Madrid. Y así varios medios de distintos países. Estoy viendo aquí, por ejemplo, un medio que se llama Finanzas.com, El Tiempo de San Juan, 24 Horas de Perú, La Opinión de La Coruña. Gracias, señora. Algunos de los medios que aparecen cuando uno pone en Google esta noticia, que reitero, ha aparecido en los principales medios del planeta. ¿Quién es esa jueza? La jueza es Adriana Graciuso, jueza del departamento de Maldonado, que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Muy bien, gracias. Mucho gusto. ¿Se imaginaba que iba a tener tanta repercusión en un fallo suyo? No, la verdad que no, porque ha habido anteriores procesamientos en este sentido. Creo que se divulgó también en un momento muy especial. Y como me han llamado de otros medios de otros países, también resulta que en esos países se está discutiendo la responsabilidad de los padres ante el crecimiento de las actividades delictivas de los menores. Y todos estaban en esa misma situación y por eso también les había sorprendido. Doctora, explíquenos de qué se trata este caso en particular. Yo daba el titular, usted procesó a los padres de un joven de 15 años, pero ¿cuál es la historia, digamos? La historia en sí, los hechos de este procesamiento, en donde es pedida por Fiscalía, por la doctora Estela Llerente, el procesamiento, y yo accedo a ello, es que estos padres detectan que su hijo, un estudiante, tiene en su mochila un arma. Solo le dicen devolvela, no se interesa más por esa situación, nunca más preguntan, no hacen nada activamente contra ello, y resulta que luego esta arma es usada en siete de las artiñas, algunas con participación de su hijo, otras con otros menores. Y esa arma es la que participan todos ellos, hubo hasta disparos, no hubo muertes por esas casualidades, por esas suertes del destino, y esos padres son gente de trabajo que no se preocupan por su hijo. Este joven, en algunos casos junto a otros, realizó siete rapiñas en el departamento de Maldonado, utilizando esa arma. Exacto, exacto, variaba la integración de la banda, entre comillas, pero fueron todas rapiñas a mano armada. Es un caso excepcional en Maldonado, porque generalmente los menores son pequeños delitos, pequeños hurtos. Rapiñas es muy excepcional, y máxime con la intervención de armas, y que hayan disparado, ¿no?, en las propias rapiñas. ¿En qué periodo fueron esos siete rapiñas? Ahora, abril-mayo, abril-mayo, sí. Que sí que fueron muy, digamos, en poco tiempo, digamos. Exactamente, ya la policía detectaba que no eran personas que estuvieran dentro del círculo delictivo, por la violencia de la acción, y que generalmente aquí la parte delictiva no se compone de esa forma de actuación. Sospechaban que podía ser gente que no tuviera antecedentes, y en especial menores. También intervino un mayor de edad que hacía poquito había cumplido los 18 años. ¿Cuáles son las características de esta familia, digamos, de los padres y este menor de 15 años? Digamos, desde el punto de vista social. Ese caso, claro, es más excepcional porque hay gente que trabaja, ¿no?, y menores que estudian. Generalmente los que se presentan en los juzgados son menores que no estudian. Y personas a veces que están, los padres un poco más marginados, ¿no?, con trabajos temporarios. Pero no era el caso. ¿Los padres trabajan los dos? Sí, sí. Creo que la trascendencia de este acto es que gente de trabajo, que a veces es excepcional, ¿no?, o gente que no está dentro del círculo delictivo, del circuito delictivo. Creo que lo que se puso énfasis es que, si bien los padres no tienen participación en la rapiña, no sabe que el hijo la efectuó o que otros menores con esa arma la efectuaron, el delito, que es independiente de lo que sea rapiña, la omisión a los deberes de la patria potestad, lo que revela es esa apatía, ese desgano, ese abandono, la negligencia por no preocuparse por el destino de su hijo, por orientarlo, por apoyarlo, por encauzarlo en algo social, en una comunidad. O sea, por el contrario, se delignan, solo diciendo, le dijo, devolvela, y nada más que eso. Doctora, ¿en qué actividad trabajan los padres? Más detalles yo no puedo dar de gente de trabajo. Pero en línea general son empleados de... Exactamente, gente empleada, exactamente. ¿Y el chico va al liceo? Este chico y otro de los que intervenían estudiaban, exactamente, estudiaban. También a veces que son casos excepcionales, porque muchos de los que están en la parte delictiva, menores, son menores que han abandonado los estudios. Claro. ¿Cómo llegan a identificar a este joven de 15 años como el autor de esas rapiñas? Toda una investigación policial brillante de la Dirección de Investigaciones de Maldonado, donde había habido un pequeño hurto, donde intervinieron uno de los menores participantes, junto con el mayor, y de ahí empiezan a sacar conclusiones por los paréntesis físicos, de lo que habían descrito las personas por las rapiñas, y llegan así a estos dos, y a través de ellos a la participación de los otros menores. ¿Y qué dijo el menor cuando se presentó en la justicia, o cuando fue trasladado a la justicia? Los menores, todos colaboraron y confesaron todas las rapiñas que habían hecho, más allá de los reconocimientos, de las descripciones físicas o filmaciones que pudieran haber, todos colaboraron en la situación y confesaron lo que habían hecho. Es muy común que los menores confiesen, digan lo que han hecho, ellos sienten como una expiación también al decirlo, en eso generalmente no hay problemas aquí en los estados judiciales, ellos dicen las acciones que cometieron. Pero, digamos, ¿cuál fue el argumento que dieron para explicar lo que habían hecho? Los menores generalmente son extras a su vida, ¿no? Para comprar otras cosas que quieren tener, no el alimento diario, ¿no? Más allá de eso, son extras en su vida, y algunos de ellos, como generalmente ocurre, nos dicen que es para comprar droga. ¿Era este el caso? En este caso no todos eran para comprar droga, solo algunos. Pero este, por ejemplo, este menor de 15 años, el hijo de los padres procesados, No le voy a dar detalles especialmente de cuáles son los menores. En este no todos eran para comprar droga, pero es una constante en los procedimientos de menores que sean para comprar droga. Ahora, porque se lo pregunto para entender un poco el cuadro, digamos, son padres que trabajan, es decir, que tienen un mínimo de ingresos y una situación social, digamos, con lo básico. Sí, modesta, pero dentro de los cánones del trabajo, ¿no? Claro. Como todos que trabajamos. Y con un hijo adolescente que va, que estudia, que va al liceo, pero de todas maneras, para él no es suficiente, digamos, considera que necesita más dinero. Exacto. Por eso opta por salir a rapiñar. Nos pasa mucho, más allá de este caso, nos pasa mucho, que quieren tener otras ropas, ropas de marca o extras en su vida para salidas, etcétera, que las pueden tener, ¿no? También con sus padres, pero bueno, quieren ampliarlas, digamos, y lo hacen para eso. No hay explicaciones lógicas. Los delitos no, no tienen explicaciones lógicas realmente. Por eso es que a los menores, más allá de las internaciones en el INAO, los tratan con perichas psiquiátricas y psicológicas para un reencauzamiento, porque no tienen explicaciones estas cosas. ¿Por qué usted decide interrogar a los padres? Digamos, ¿es parte del proceso o hubo algo que a usted le llamó la atención? La prisión... No, 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 digamos, interrogarlos, digamos, que comparecieran los padres. Dentro de todas las investigaciones nosotros siempre les preguntamos a los padres cuál es la situación, cuáles son las actividades de ellos, porque ellos son los que tienen que orientar a los hijos. ¿Y en este caso qué dijeron los padres? Y en este caso, evidentemente, surge de la investigación que ellos sabían de la existencia del arma. ¿Y explicaron cómo sabían, digamos, por qué sabían? Claro, justamente, por eso que terminan siendo procesados, más allá de las declaraciones de ellas, por declaraciones de otros. Pero los padres reconocen que efectivamente sabían que su hijo tenía un arma de fuego. Un padre sí, el otro no, pero otros indicios y otras declaraciones nos llevaron a concluir que ambos sabían de esa existencia. Ahora, ellos sabían, pero dicen que no se habían preocupado, más allá de decirle que devolvieran esa... Exacto, exacto. Esa es la desidia y la negligencia que se entendió para procesarlos. ¿Y ellos sabían que su hijo estaba robando? Al parecer no. Al parecer, en primera instancia, en esta altura de los procedimientos, podemos decir que no. No tenían antecedentes, los padres. No, exactamente, ni los menores. Solo uno por un pequeño hurto que había habido hace unos poquitos días, pero nada más que eso. Eran toda gente sin antecedentes. ¿Y cuál es el delito que usted considera que cometieron los padres, concretamente? Los padres, coincido con fiscalía, en el artículo 279B del Código Penal, la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, a la asistencia que pone en peligro, la falta de asistencia que pone en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor. Ese es nuestro código. ¿Tienen otros hijos? Esta familia, sí. Todos. Y los demás menores también tienen varios hermanos. ¿Es una situación que se repite esta, por lo menos en el departamento de Maldonado, por la realidad que usted conoce, digamos, de padres que tienen trabajo, que envían a sus hijos a estudiar y que de todas maneras están involucrados en delitos? Mire, esta fue una situación que se repite, pero yo le digo, para pequeños hurtos son generalmente lo que cometen los menores, que los cometen a espalda de los padres, para hacerse algunas extras o por el tema de droga. Hay, sí, mucha gente que trabaja, y se preocupa también porque van pidiendo ayuda previamente porque ven que los hijos están consumiendo. A veces no tienen respuesta de los lugares de internación porque exigen una internación voluntaria por parte de los menores, que en muchos casos los menores no quieren internarse voluntariamente para el tratamiento de droga. Y hay un constante también peregrinar de padres y preocupados por la situación de adicción de sus hijos. A juzgados, que más bien son juzgados de familia, porque todavía no han sido infractores esos menores, y si no, directamente a la justicia penal, porque ya ellos están detectando que el hijo no anda en buenos pasos, más allá del consumo de la droga, el dinero para procurarse la droga. Según ha surgido, además, la madre de este joven le habría prestado una moto con la que cometió alguno de los atracos. ¿Es así? Más allá, si fue con esa moto o no, lo que siempre ponemos énfasis, que los padres están omisos e incentivan a los hijos a actuar antireglamentariamente. Esa moto el menor no la podía conducir, por su edad primero, no tenía licencia. Si hubiera tenido licencia no era tampoco para ese tipo de cilindrada, la que se da a partir de los 16 años, acá en Maldonado. Entonces lo que siempre estamos detectando es esa incentivación, bueno, hacelo, es arreglamentario, pero antireglamentario, pero como todo el mundo lo hace, entonces ya van incentivando a los jóvenes a burlar la ley hasta que te pagaren, hasta que no te pongan la multa, bueno, es así, en esa navegación de la vida, en que todo es un gris, así, y eso muchas veces incentiva a los chiquilines a después acometer conductas más bravosas, porque si desde poquitas conductas chicas ya no tienen el límite, el freno de los padres, ya desde ahí estamos arrancando mal y son las cosas que pasan después. Claro. ¿Le costó tomar esta decisión? ¿Cómo? ¿Le costó tomar la decisión de procesar a los padres? No, a mí las decisiones uno las va perfilando durante la instrucción y es mi trabajo, realmente no me cuesta, me duele ver lo que sucede en una sociedad y que gente de trabajo tenga conductas delictivas, porque muchas personas van a declarar y dicen, yo trabajo, bueno, sí trabaja, señor, pero usted tiene conductas delictivas iguales a los de los delincuentes habituales, no se diferencian nada más porque usted trabaja, al contrario, creo que hasta más grave es porque usted tiene otra visión de la vida, otras posibilidades en la vida, e incurre en conductas delictivas. ¿Y se sorprendieron los padres cuando cayeron en la cuenta de que habían sido procesados? En este caso sí, y muchas veces también, porque mucha gente no tiene trascendencia de lo que hacen, de las decisiones que toman, la trascendencia que puede tener en perjudicar a sus propios hijos y en perjudicar a los demás, porque como siempre repito, no somos gente que vive una al lado del otro, vivimos en comunidad y todo lo que hace uno afecta al otro y lamentablemente no existe esa conciencia social, esa conciencia de comunidad, de convivir, de luchar todos para una cosa. Es muy triste y se ve mucho de eso en los juzgados. ¿Los padres del resto de los jóvenes no fueron procesados? ¿En ese caso no había la misma responsabilidad? Una de las madres siguió en una investigación presumarial que la fiscal pidió una serie de medidas que vamos a incluir. y la situación de ella quedó en presumario. Bien. Usted dijo al principio, si le entendí bien, que hay antecedentes de procesamiento de padres. ¿Qué antecedentes hay? Sí, ha habido acá en Maldonado y por lo que sé, también otros colegas del interior lo han procesado en estas situaciones delictivas a los padres. ¿En casos de similares características? Sí, no sé si es similar en cuanto al tipo de personas que fueron procesadas, pero sí ha habido por la reiteración delictual de sus hijos que evidentemente se veía que había una preocupación de los padres en hacer todo lo necesario para que el hijo no incurriera en eso. Doctora, saliendo de este caso en particular, ¿está complicada la situación en Maldonado desde el punto de vista social y por ende desde el punto de vista delictivo? Yo no voy a dar opiniones, solo sé, tenemos números en donde son importantes en los procesamientos, en el número de sentencias, se revela una gran efectividad policial, si bien puede haber delitos rápidamente son o prevenidos o son reprimidos por la policía en el sentido de la averiguación y descubrir quiénes fueron, esa es grande la efectividad policial que se percibe en esta zona, por eso es que tanto estamos abogando por la creación de un tercer juzgado penal en forma independiente de las sedes ya existentes porque es numeroso el trabajo que tenemos porque no nos olvidemos que es grande la población de Maldonado, no solo la autóctona, gente que viene de otros lados a trabajar o con otras problemáticas que las traen para aquí en Maldonado, no solo el trabajo aumenta en los juzgados penales sino también en los juzgados de familia por situaciones graves familiares, más también personas extranjeras que viven muchas acá en Maldonado, situaciones laborales que eso hace que aumente también el trabajo de los juzgados laborales y civiles de acá de Maldonado, el tema es que es mucha la población y evidentemente a veces es una atracción para situaciones delictivas, no solo de la zona sino hasta extra del país, no delinquir hasta de otros países porque creen que acá es muy fácil y realmente no es fácil generalmente existe una gran efectividad policial. ¿Usted es oriunda del departamento? No, 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 yo soy oriunda de Montevideo y he sido juez aquí en Maldonado como juez de paz y he sido juez letrado en Chuí y luego acá juez Pertel. Claro, porque... Más allá de que he sido también actuaria cuando era joven, cuando empecé en el Poder Judicial fui actuaria en juzgado de familia y en juzgados penales. Claro, porque de alguna manera usted describe una realidad que no viven muchos departamentos, Maldonado es un departamento con muchas particularidades, una de las particularidades es esa, que llega mucha gente al departamento desde otros lugares a trabajar, en algunos casos a buscar trabajo en otros casos o a trabajar y luego quedar sin trabajo porque hay mucho trabajo safral. Exacto. Y eso genera una realidad social muchas veces distinta a la de otros departamentos, sobre todo los departamentos del interior, ¿no? Sí, cada departamento es un mundo porque si usted me hubiera llamado cuando yo era juez de Chuí yo le habría hablado de otras cosas, ¿no? Claro. De los fangeatos especialmente y de un tipo de hurtos dentro de un contexto de pobreza en Chuí, ¿no? Y acá es diferente la realidad, por eso yo hablo y capaz que otros no me pueden entender porque la realidad montevideana es diferente, muy diferente con menores con una violencia extrema, por ejemplo, de lo que se ha visto en estos días. Y por ahora eso no está pasando acá en Maldonado y esperemos que nunca pase y justamente estos procesamientos que sirvan de ejemplo y de prevención también, por eso el motivo de las divulgaciones para que se vea que se aplican las leyes, que se está más atento capaz que porque es más chico acá y nos controlamos a veces entre la propia población y existe esa vergüenza pública de todos conocernos. Doctora, estamos describiendo la situación de Maldonado y yo quería preguntarle ya en el cierre de la entrevista si usted cree que es posible ese rol de la justicia, digamos que un fallo de la justicia genera de alguna manera una elección hacia en este caso otros padres que tienen hijos menores o adolescentes y que de alguna manera pueden no estarle prestando la debida atención. Yo creo que sí porque la justicia es el examen de situaciones para ver si ellas están en contra de la ley. Se examinó esta situación se vio que se estaba en contra de la ley se procedió en consecuencia creo que sí que sirve de orientación a los demás en el sentido de que entiendan que hay conductas que son delictivas por más gente de trabajo que se sea que la vida en sociedad es otra cosa que para eso están las normas para poder convivir y ayudarnos mutuamente y salir todos adelante mutuamente no son para el egoísmo no son para el no te metas no son para que bueno todo el mundo lo hace no son bueno la vida es así al contrario esas normas la hicieron gente en representación de todos nosotros para poder vivir en paz para poder progresar trabajar estar tranquilos ese es el sentido de la justicia y el sentido de las divulgaciones de esto para que se vea que tenemos que estar viviendo en sociedad y que las cosas se tienen que cumplir bien doctora le agradezco mucho estos minutos ha sido muy amable por favor a las órdenes que te hacen bien muchas gracias la doctora Gracioso como decíamos es la jueza penal de segundo turno del departamento de Maldonado y bueno ha procesado a los padres de un menor un joven de 15 años que cometió una serie de rapiñas en el departamento de Maldonado bueno y de entender de la fiscal y de la jueza los padres estaban en conocimiento de que el hijo tenía un arma de fuego y de alguna manera hicieron no cumplieron con los deberes inherentes a la patria potestad lo cual implica un delito